Mis amigos de Llano Bravío, por aquí está Quirico paso a paso en su caballo, el que le canta al rodeo en los trabajos de mayo. Hoy les traigo la cachera, símbolo de nosotros los llaneros. Es la práctica para soltar el animal al rodeo. Si sale la red corriendo del rodeo, le sale el llanero, suac, el amarra. El compañero la tumba y pela el llanero por la cachera. Esto es la cachera, el macho y la hembra. Llego entonces, la soga va por el macho, por el huequito del macho, la pasa a la hembra. Entonces, a lo que la pasa, ahí sí va la cabeza del animal, media cabeza o lo quiere llevar por los cachos o por todo el pescuezo, como dice uno. Y la lleva al pescuezo. Después que la pasa al pescuezo, le hace un nudito aquí en la punta. Y allá va la cola del caballo, antiguamente, ahora llevan a la acción, bueno. Los tiempos han cambiado, pero así es. Cuando ya llevan el animal al rodeo, entonces le suelta allá donde lo tiene amarrado y jala. Y queda la cachera en la soga. Esta es la práctica de nosotros los llaneros. La inteligencia sabia de todos los llaneros legendarios. Dios me los bendiga. ¡Gracias!